Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una de mis fragancias más antiguas, más icónicas y que yo más quiero y se llama Mousse Ravallère y es de Frédéric Malle. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy vamos a hablar de Mousse Ravallère de Frédéric Malle. Esta es una de mis primeras fragancias nicho y debo decir que ya había hecho bastantes vídeos en los que incluía a Mousse Ravallère como fragancia sexy o sexual, una fragancia de conquista, una fragancia bla bla, la había comparado con Lablan 18 de L'Elaveau, porque también lo ha hecho Maris Roussel, en fin, ha participado en muchos vídeos pero me he dado cuenta que nunca había hecho un vídeo individual de Mousse Ravallère y por tanto estoy remediando este error. Mousse Ravallère es una de las fragancias más sexys para mí que yo conozco y también al ser una de las primeras fragancias nicho que yo me compré y una de las primeras que recomiendo a todo el mundo para empezar, me abrió los ojos y me cambió para siempre. Como podéis ver, esta es una fragancia que está llena de recuerdos por la cantidad de veces que la he usado. Esta, antes de que me volviera loco, empezara a comprar como loco y perdiera la cabeza, esta era una de las que yo tenía, una de las principales y, desde luego, hiperinteresante. ¿Notas de la fragancia? Pues tiene, obviamente, almizcle, por eso se llama musk, tiene la triple corona de la dulzura, lágano, tonka, vainilla y tiene una parte súper animal que es el castorium. Entonces, esa mezcla combinada lo que hace es un olor impresionante, súper elegante, súper atractivo y muy, muy, muy especial. Esta, como fragancia, sí que me llama la atención porque es una fragancia en la que no solo puedes tener más cumplidos de lo normal, o sea, de la media, si tenéis cumplidos con una fragancia que os huele bien, con esta es bastante más, pero con esta lo que es impresionante es lo cerca que te habla todo el mundo. O sea, esta es una fragancia verdaderamente de combate, es una fragancia que te la pones y sabes que vas a tener más éxito que la Coca-Cola. Esta es, o sea, de las peligrosísimas. Entonces, como fragancia peligrosa, tiene ese encanto, ¿no? Entonces, yo esta me la ponía para ir a trabajar, o sea, como no os lo creáis, pero es que era como yo esto para ir a trabajar. Y era un festival, o sea, yo no me daba cuenta de lo que me estaba poniendo, pero sí me estaba dando cuenta de la reacción y yo decía, madre mía, ¿pero qué pasa a mi alrededor? Bueno, pues lo que pasaba a mi alrededor, aparte de lo que tú puedes hacer personalmente en el trabajo, está el llevar una fragancia que acompaña y que refuerza y que te hace súper atractivo. En este caso, Mourra Bayer, lo que te hace es sentirte también sexy, o sea, no solo oler, sino sentirte sexy. O sea, tú solo ya te vas encontrando cada vez mejor, cada vez como, wow. La primera vez que te lo pones es como, ¿qué pasa? La segunda, pero cuando ves que el éxito o la interacción o cómo te habla la gente de cerca o cómo la gente te hace más caso se repite, pues tú vas ganando cada vez más confianza y te vas encontrando cada vez mejor y dices tú, wow, qué bueno soy. Mentira, o sea, eres tú bueno hasta un punto y luego el refuerzo lo tienes también con Mourra Bayer. Pero bueno, esto es una combinación ganadora entre la piel de una persona y Mourra Bayer. Entonces, si tenéis una piel agradecida para esto, desde luego espectacular. Para mí es una fragancia de día y de noche, porque yo con esto he salido de noche igual de peligroso. Pero quizá de noche no es tan combate invasivo, ¿no? O sea, hay fragancias que son mucho más potentes, que se vuelen de mucho más lejos, que tienen mucho más impacto a media distancia, pero sí que en primeras citas o en cenas o en sitios donde, o en fiestas privadas, es decir, en sitios donde vayáis que no haya 2.000 personas, simplemente es con que haya 30, con esta vais a ser el centro de atención. Para mí esta es una fragancia que es absolutamente unisex, es una fragancia que invito a hombres y a mujeres a probársela para que lo notéis en la piel y ver cómo reaccionas a esto. Y a mí me encanta cuando las fragancias están inspiradas en sus antiguos maestros, ¿no? En este caso, Mourra Bayer es una libre interpretación de Shalimar, es una libre interpretación de una fragancia que lleva toda la vida y que sigue oliendo súper bien. Yo tengo el extracto de perfume y es peligrosísimo también, pero esta es más animal, más sexual, más todo, ¿no? Esta es un escándalo en cuanto a qué barbaridad. Entonces, la idea original, que podría ser un Shalimar, en este caso, sí le estamos dando una vuelta única. O sea, que no es que esto ni, por favor, ni es un clon, ni es un nada, ¿no? O sea, es decir, esto es inspirándome en Shalimar, creo que han hecho una versión que es de morirse, bueno. Entonces, como proyección, pues entre un metro y un metro y medio no es tan así, tan loco. Duración, esta dura muchísimo, mi piel dura muchísimo. A mí me duraba por encima de 12 horas. O sea, está dura y 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 ahí se queda pom, 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 pom. Entonces, si queréis mandar un mensaje de primero sexy y luego elegancia, esta es indudable, imparable y, desde luego, muy, muy especial. Últimamente he visto que los botes, o sea, si podéis ver el color del bote del líquido, pues esto también es que está más evolucionada esta, ¿no? Pero es verdad que últimamente yo las veo que son más transparentes y que, la verdad, son de color mucho menos dorado. Pero, pues, sí que las he olido y es posible que haya rebajado un poquito el olor. Pero, aunque se haya rebajado un poquito el olor, sigue siendo espectacular. Así que, os invito muchísimo a probarla. Os invito a que os la echéis dos días seguidos. Entonces, esta sí es, por favor, si conseguís una muestra, ponedla dos días seguidos y veréis el impacto que tiene esto. Esto es un festival y es un festival que no hay que perderse nunca. ¿Época del año? Todas las épocas del año. Me diréis, no, yo estoy en zona de calor. Yo me la puse en una zona de calor, pero de calor, calor. Pero de mucho calor durante más de un año. O sea que funciona súper bien. En invierno, en verano, en todas las épocas del año funciona súper bien y es muy, muy, muy agradecida. Como decía, es unisex, es muy especial, es musclavallar. Así que, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like o suscribíos al canal. Y nos vemos en próximos vídeos. Devuélame mucho. Hasta pronto.